Cuando inaugure mi muerte, no llores ni noche negra Cerrame mi pago nuevo, trápame con chacarera Bien haiga con el bolsito, de adonde se habrá venido No se ha perdido el cajón Esperá el año nuevo con la Sole y los mejores artistas Especial 2015, Echos de mi Tierra Este jueves a las 22.30 por la TV Pública